Porque yo sé que cada revelación que Dios da Usted tiene que estar abiertos a las revelaciones, hermano, que Dios da El Espíritu Santo habla, amén No sé si estaba dirigiendo un mártir, hermana La playpa que ella agarra y se prepare su mente lo que Dios le puso Yo un formato, un jueves que estaba dirigiendo, hermano Y se derramó, hermano, ese perfume aquí Amén, yo pude olerle Pude olerle, ¿sabes por qué, hermano? Amén, porque cuando son las cosas del Espíritu, hermano Que viene directamente del cielo Como que virtud, dice la palabra Virtud sale, virtud sale, hermano Yo no sabía que él iba a estar enseñando hoy Y aquí está la hermana Hermano, cuando habló ella Algunas cosas que Dios le puso en su corazón Amén Ella va a explicar la oración, cómo sube la oración Y eso también lo toca, hermano Porque cualquier cosita, hermano, que tengamos Cualquier cosita que tengamos, hermano Amén El Espíritu Santo, hermano El Espíritu Santo es por Dios Amén Dios es Espíritu Y cualquier cosa, hermano Amén El Espíritu Santo te redagulle De lo que tú has hecho Para que esa oración, hermano Suba con esa fragancia Porque la oración a Dios, hermano Es con fragancia ¿Sabes qué, hermano? Tal vez tú puedes orar muy bonito Y con mucho intelecto Y con el Señor está bien Pero, hermano, Dios sabe esa oración Cómo sube Y como la hermana dijo esto Yo digo, vamos, Señor Que es verdad Guau, es verdad Amén Tenle el micrófono a la hermana Amén Y explícale, hermana Porque tú le explicas Mejor que yo Tenle el micrófono a la hermana Y explícale, hermano Aleluya Vamos, Señor Déjate inspirar Lo que tú hiciste día, hermano Amén 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 Explícale, explícale eso Gloria a Dios, aleluya Sí, hermanos El Señor me dio eso Amén, aleluya Que somos nosotros el altar Amén, aleluya Somos el altar Amén El incienso Amén, aleluya No se prende Si el fuego no viene de arriba En los tiempos Amén, aleluya Que los sacerdotes Entraban en el tabernáculo Tenían un lugar especial Para cuando ellos tenían Querían hablar con Dios Iban a ese altar Y quemaban ese incienso Bajaba el fuego Y se quemaba Pero ese incienso Era compuesto